Esta vez, el juez favorito de todos reconoce sus errores. ¡Juégale! ¡Pues porque me volteé! ¡Por eso no lo vi! Y claro, ya que vendría un partido de veteranos entre los sindicalizados de Pemex, Sección 35, se enfrentaba a conciliación y arbitraje, y veríamos quién sacudía mejor el polvo guardado en las rodillas. ¡Hasta acá cayó! ¡Recoge la cartera! ¡Se te cayó! Llegaba puntual el profe Daniel Martínez al campo del Deportivo Salvador Benavides Pemex, y los jugadores no brillaban por estar a tiempo. ¡Horas hijos de su p*** madre, ya tienen prisa! ¡Pinche madre! Ya empezaban a criticar el físico de algunos de los jugadores. ¿No los ve que ya están bien cansados? ¡Pues cómo no van a tener prisa! ¡No, están rucos los hijos de su p*** madre! ¡Cansados no! Y sí, señores, estos deportistas tal vez no están en sus años mozos, pero para ellos el fútbol es, fue y seguirá siendo una de sus pasiones más grandes. ¡El teléfono! El juez central ya se ha llamado a los protagonistas de este encuentro, pero a este árbitro ya se le había olvidado el reloj, por lo que regresa a las gradas y de paso se lleva un saludito. ¡Gracias, gracias señores! ¡Susos muy amables! Los jugadores ya estaban en el campo y el profe Daniel Martínez daba el silbatazo inicial. ¿Qué hago? Los primeros con las de peligro son los de la sección 35, cuando recuperan este balón y lo regresan para acomodar este fierrazo, pero se iba por un costado. El profe Colas no perdona esas fallas. No, hay que decirle dónde está la portería. Le vamos a tener que poner rueditas a la portería, es jalarla aquí. Nuevamente los de vino y gris. No hay fuera de lugar. Sanabria por la derecha. ¡Manda el centro! ¡Se va con calma! ¡Y el 17 dispara! ¡Pero la esférica era desviada! ¡Esquina! Ahora los de negro y blanco al frente. Torres mueve con Rivera que controla. Le regresa el balón al 12. La defensa no logra quitársela. ¡Y Juanito vence al arquero para anotar el primero del partido! ¡Pero los de la sección no bajaban la guardia! ¡La pared que arma bonito! ¡Tello la quiere armar! ¡Pero prácticamente la entregaba a los brazos del cancerbero! ¡Los de rayado por la izquierda! ¡El balón al área que cabecea a Monroy! ¡Pero el portero se cuelga de la lámpara! ¡Y baja excelente el balón! ¡Pelota que tienen los de gris! ¡Tiene el error y la tiene Rivera! ¡Con espacio abierto! ¡Es para él solito! ¡Y bueno! ¿Qué podemos decir? ¡Veamos el veredicto del Colas! ¡Once! Después vendría esta jugada donde le meten la patada al de conciliación ¡Y le reclaman al árbitro! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¿Qué quieren? ¡Juégale! ¡Pues porque me volteé! ¡Por eso no lo vi! ¡Eso sí! ¡Ante todo la honestidad de nuestro juez! ¡Viene la pelota detenida para los de arbitraje! ¡El tiro que lleva mucha testosterona! ¡Porque se iba muy elevada! ¡Los jugadores animan a sus compañeros! ¡Pero el árbitro saca sus argumentos! ¡No! ¡Si ese güey la cagó y ahorita le sale! ¡La cagué yo ahorita y hasta me inventaron mi madre! ¡Cabrones! ¡Tiro de esquina para los de Rayado! ¡Valora el primer poste! ¡Que vean esta dupla de cabezazos! ¡Rocha ponía el segundo de su equipo! ¡Hasta acá cayó! ¡Sí señores! ¡El profe Dani siempre sabe qué decir en esas jugadas! ¡Recoge la cartera! ¡Se te cayó cabrón! ¡Pelota que mueven los de guinda por la izquierda! ¡Da el chanclazo! ¡Pase! ¡Que le queda a Tello! ¡Busca con quién! ¡Le sirve al once para este plomazo! ¡Que no llevaba nada de dirección! ¡Sus compañeros le dan ánimos! ¡Pero el profe Colas prefiere ser sincero! ¿Cómo va a estar bien? ¡No mames! ¡Ahorita que la cague yo a ver si me dices también que está bien! ¡Vas a lamentar mi madre! ¡Los de la sección querían acortar la distancia en goles! ¡Vean qué bonita la tiene para él! ¡Y bueno! ¡Ya son mamadas esas! ¡No! ¡No! ¡Ya son mamadas! Luego, este choque fuerte que deja un jugador en el piso! ¡El profe Daniel detiene la jugada y le reclama la asistencia médica! ¡Namás están ahí como chiles, pendejos! ¡Traigan agua! ¡Sí chingo a mi madre, pero traigan agua! ¡No mamen! ¡Oportunidad importante para los de conciliación! ¡Dispara apenas en la línea del área, pero le quedaba en las manos al guardameta para extinguir el tiro! ¡Despeje largo de los de gris! ¡La controlan por la izquierda! ¡Se quiere meter hasta la cocina! ¡Se quita uno! ¡Hay un choque! ¡El árbitro la marca! ¡Pero vendría el reclamo al silbante! ¡No mijo, no mijo! ¡El balón lleva como dos metros después y lo obstruye! ¡¿Él viene a chocar?! ¡No, no viene a chocar! ¡Tú lo chocas! ¡Y la que no me marcase a mí que me paraba! ¡No, es de cuál estamos hablando! ¡De cuál estamos hablando! ¡Es que aquí ya no la vi! ¡Esta sí la vi! ¡Bueno volteado ya! ¡Como que ya! ¡Se iba a ejecutar el tiro y hacían un cambio! ¿Pero para qué hacen el cambio? ¡Ya se va a acabar! ¡Ya acabó más bien! ¡Ya era! ¡Ya se va a acabar a las cuatro! ¡Un jugador se estaba adelantando! ¿A dónde señor? ¡Atrás! 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 ¡Que atrás! ¡Hacen el toque en corto! ¡Y vean nada más cómo la levanta! ¡Para pegarle al travesaño y dejarla en las redes! ¡2 a 1! ¡Los de la sección 35 se acercaban al empate! Terminaba la primera parte y queríamos tener todos los comentarios del profe Colas pero la tecnología nos hacía una mala jugada y la GoPro se nos apagó apenas comenzando la segunda mitad pero no por eso el partido se detendría Los de la 35 con la pelota ¡Sanabria le acomoda esta joyita negrete! ¡Pero pensaba que le eran infiel! ¡Porque trataba de rematar con el cuerno! ¡Era toda para él! ¡Pero la dejaba pasar! ¡Vamos! ¡Después! ¡Juan Torres ponía esta pelota sin ver! ¡Va elevada! ¡Parecía que entraba! ¡Pero apenas pasaba del travesaño! ¡Tiro de esquina para los de la sección! ¡El centro al corazón del área! ¡El cabezazo! ¡Que se iba demasiado desviado! ¡Sanabria león! ¡Para el seguidor! ¡Va a ser seguido! Después, la defensa de los de Gris y Guinda trataban desesperadamente de sacar el peligro, que hasta se desmayaban en el campo. Los de la 35 querían como fuera el empate. Viene el centro al área, Gutiérrez la levanta, trata de controlar, pero el remate es pésimamente ejecutado. Ahorita quisiera saber qué es lo que le diría el profe Daniel. ¿No ha finado a pendejo? ¡No ha finado a pendejo! Saque de mano de los de Vino, la pelota que defienden, regresan con Zanabria, que se la acomoda, da el disparo, pero el guardameta atento para mandarla fuera del campo. Luego, una impresionante, la pelota que le adelantan a Lugo, no hay fuera de lugar, está solo frente al arquero, se lo quiere quitar, el portero no retiene, regálele un balón a este que no la pasa, levantan la esférica, ya había vencido al arquero, pero bien la saga defensiva. Aún no terminaba la jugada, porque servían para el remate, pero el disparo se iba a tumbar nísperos. Ya se estaba muriendo el partido, y vendría esta mano clarísima, el jugador se lamenta, y sí, tendrían los de la sección, oportunidad de emparejar los cartones. Zanabria en los once pasos, dispara, el arquero bloquea, pero no retiene, y llegaba nuevamente Luis para poner el del empate. Y así, terminaba el partido. Un empate en este amistoso, donde la edad era lo que menos importaba. ¡Venga! 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 ¡Venga, apagó! ¡Venga! ¡Venga!